En el coro de hermanas jóvenes de la Iglesia Pentecostal a Cosecha, saludamos a todos los presentes y a los oyentes de la radio. ¡Con la paz del Señor Jesús! En este día de campaña vamos a cantar a Dios el himno que lleva por título, Poder, Maravilloso Poder. ¡Con la paz del Señor Jesús! 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 ¡Con la paz del Señor Jesús!